Bienvenidos al bufete de Linda y hoy me encuentro de manera virtual con el licenciado Eduardo Vargas Reyes, juez cuarto municipal de familia del distrito de Panamá. Bienvenido al bufete de Linda. Señor juez municipal de familia, durante el estado de emergencia decretado mediante la resolución del consejo de gabinete número 11 del 13 de marzo de 2020 por el COVID-19, cientos de padres de familia se han visto afectados económicamente, por lo cual se les ha dificultado cumplir con su obligación del pago de pensión alimenticia de sus descendientes. ¿Cuál es el trámite en los juzgados de familia? Buenas noches Linda, gracias por la oportunidad que nos brindas de hacer un poco de docencia a la población y brindar una serie de informaciones que redunden en su interés en esta época tan difícil de pandemia. En cuanto a la pregunta que me formulas en los tribunales de familia, específicamente en los juzgados municipales de familia, existen trámites de pensión alimenticia donde se han fijado cuotas alimentarias a través de sentencias que son de obligatorio cumplimiento para los progenitores. En este caso los obligados cuando sienten que su condición económica ha mermado, ha disminuido, pues deben en primera instancia acudir al tribunal en donde se fijó la pensión alimenticia en favor de su descendiente o de la persona beneficiaria de la cuota alimentaria y plantear su situación por escrito o a través de formularios que cada uno de los juzgados, específicamente en la jurisdicción de familia, se han elaborado en consenso, tomando en consideración pues la condición particular de pandemia en que nos encontramos. Todos sabemos que mediante resolución de gabinetes del 13 de marzo de este año 2020, pues se decretó este estado de emergencia y se ha suscitado una crisis económica en donde muchos sectores de la población han visto una disminución en su condición económica. Esta disminución en su condición económica implica que no puedan satisfacer las obligaciones que se les habían impuesto a través de una sentencia judicial y deben acudir entonces a ventilar esta situación en el tribunal, ya sea a través de un escrito presentado por su abogado, si contaban con abogados, y en el caso de no contar con una representación judicial, pues pueden acudir personalmente y llenar los formularios que se han elaborado en los cinco juzgados municipales de familia del distrito de Panamá, en donde se les solicita una serie de informaciones como el motivo de la disminución en su capacidad económica, ya sea por la suspensión de labores, ya sea por el cese de su contrato laboral, en el caso de personas no asalariadas o que eran independientes, pues nos encontramos ante un hecho de fuerza mayor. Existe una resolución del órgano ejecutivo en donde se restringen muchos derechos, dentro de ellos la movilidad. A la fecha de hoy, que llevamos a cabo esta entrevista, todavía existen restricciones de movilidad, y obviamente es un hecho mayor, de fuerza mayor, que en el caso de las personas no asalariadas, pues, ven afectada su condición económica. Con anterioridad, los desacatos se decretaban con un simple estado de cuenta en los casos de que había una cuenta de acreditamiento de pensión, y si se apreciaba que existía incumplimiento en el mes en curso, pues se decretaba el desacato. Esa situación se ha visto modificada en la actualidad, en el cual cada tribunal debe evaluar las situaciones en concreto que padezcan los ciudadanos en cuanto a su economía. No se pueden decretar desacatos de forma automática, como se decía con anterioridad. Se debe plantear la situación. Señor juez de familia, Eduardo Vargas Reyes, el padre de familia o madre de familia que tiene la obligación de pagar la pensión alimenticia, debe de mostrar al juzgado de la causa evidencia de la afectación económica por la pandemia del COVID-19? Bien, dentro de ese mismo orden de ideas, en la pregunta anterior te planteábamos, Linda, la necesidad de que cada persona que ve afectada su condición económica, que incluso pone en riesgo su subsistencia, acude al tribunal. Dentro de ese supuesto, yo les mencionaba que existen cese de labores, terminación de contratos laborales. Se aportaría, obviamente, la documentación que acredite ese cese de labores, carta de despido, en el caso de suspensión de contratos, pues aquellas misivas o notas donde se comunica al trabajador que ha sido suspendido de su contrato laboral e incluso, como hemos recibido en muchas ocasiones, las comunicaciones que hacen las empresas a través del correo electrónico en donde se solicita que se apruebe esa suspensión de labores en el Mitradel. Se le ha dado trámite a esas solicitudes, ya sea de rebaja o de suspensión de pensión alimenticia, tomando en cuenta esa documentación que se incorpore. En el caso de personas no asalariadas, debemos mencionar que no cuentan con un documento en específico que les indique que han visto disminuido su ingreso. Pero como indiqué en pregunta anterior, nos encontramos ante un hecho notorio, un hecho público de que existen bloques económicos que a la fecha de hoy todavía no se han levantado las restricciones que sobre ellos se mantiene producto de la pandemia. Estos son aspectos que deben ser ventilados en audiencia y con el simple hecho de constatar en el expediente de que la persona obligada en el curso de sus obligaciones alimenticias era una persona independiente, no asalariada y que realizaba aquellas actividades que están todavía pendientes de levantarse. Pues definitivamente eso es un motivo para evaluar en un acto de audiencia que, como les indico, se presenta la solicitud, se fija una fecha de audiencia y es en ese acto en donde, tomando en cuenta las pruebas que cada una de las partes presentes y en el caso de la persona afectada económicamente deberá justificar esa merma económica y que no puede satisfacer las obligaciones ya existentes y en un fallo oral, pues el juez en la jurisdicción de familia del Distrito de Panamá, pues resolverá en base a derecho y acorde a su sana crítica. Señor juez municipal de familia del Distrito de Panamá, ¿cuándo el juzgado de la causa solicita solicita a la policía o a la fiscalía de familia la aprehensión del padre o madre de familia por el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia? ¿En este caso específico hay cierta flexibilidad por el estado de emergencia generado por la pandemia del COVID-19? Bien, esta pregunta, Linda, es muy interesante. Cuando hablamos de detenciones tenemos que evocar que la Ley General de Alimentos establece en su artículo 31, hablamos de la Ley 42 de 2012 con sus respectivas modificaciones, una serie de sanciones ante el incumplimiento de las pensiones alimenticias, siendo la primera de ellas que se contempla en ese artículo, pues la aprehensión corporal quizás la medida más utilizada y la que ejerce mayor coacción o presión ante el incumplimiento alimentario. En ese supuesto, vale la pena mencionar y aclarar que cuando los juzgados municipales de familia envían una orden de apremio corporal o detención ante ya un incumplimiento decretado mediante una resolución judicial en una solicitud de desacato, pues envía la orden de apremio corporal a la Policía Nacional, no al Ministerio Público. Partiendo de esa premisa, existe otra forma de sancionar el incumplimiento de las pensiones alimenticias y consiste en la remisión, pues de copia autenticada de los desacatos o de los incumplimientos que se den en un proceso de alimento para que se ventilen entonces a través de sumaria en las fiscalías de familia, pues el incumplimiento de un deber familiar como sería el pago de la pensión alimenticia y se tramita entonces un proceso totalmente independiente al de alimento, pero donde sí guardan relación en cuanto a las pruebas, pues la prueba de esos incumplimientos familiares serían los desacatos y las actuaciones que se surten en el proceso de alimentos. Y en cuanto a lo que planteaba, si se han girado órdenes de detención, es muy importante mencionar que cada caso de incumplimiento que se nos plantea debe ser analizado en específico. ¿Qué quiere decir? Las condiciones en particular que se están dando en ese caso. Señor juez municipal, también se han dado casos de personas que han incumplido el pago de la pensión alimenticia de su hijo o hija desde antes del estado de emergencia decretado en el mes de marzo y se quieren acoger a esta situación de emergencia en el país para seguir incumpliendo a esta obligación. En ese sentido, cuando se decreta un desacato tiene que ser por una renuencia manifiesta en incumplir la pensión alimenticia. Es decir, que no se encuentre justificada la causa de ese incumplimiento. Entonces es allí donde viene el tema del análisis de la justificabilidad o no de la medida. Sí hemos decretado detenciones o apremios corporales en este periodo de pandemia, pero sobre todo cuando no se ha logrado justificar el incumplimiento. Es decir, personas que teniendo un salario, teniendo un empleo estable o que no han sido afectadas por las restricciones de los bloques económicos producto de la pandemia, aún así manifiestan su renuencia reiterada en cumplir con un mandato judicial tal como lo establece nuestro Código Judicial, al igual que la Ley General de Alimentos. Sin embargo, si la persona logra acreditar que ha sido de las afectadas económicamente producto de la pandemia, si su contrato ha sido suspendido, su contrato ha sido cesado o incluso si se ha visto armada a tal punto su condición económica que pone en riesgo su subsistencia digna como ser humano, pues el tribunal puede optar por no aplicar esta sanción que es la última o la más extrema de todas y contemplar cualquier otra de las dispuestas del artículo 31. Debemos recordar que ese artículo 31 no solamente establece la detención, sino que establece suspensión de licencia de conducir, trabajo comunitario, suspensión de paz y salvo municipal, dentro de otras. Es decir, que podría optarse por aplicar una medida que sea menos lesiva o menos restrictiva a un derecho tan fundamental como es de la libertad corporal o que incluso se ponga en riesgo la salud del obligado. Agrego un poco más en este punto, pues nosotros como jugadores nos debemos no solamente a las normas internas, al ordenamiento positivo de nuestro país, sino a normas internacionales, incluso principios básicos como derechos humanos. Ante una situación de incumplimiento del pago de la pensión tenemos que ponderar entre un derecho supremo como sería el derecho a la vida, el derecho a la salud y el interés superior del menor y poner en una balanza cuál derecho de esto sería ponderado de mayor manera ante una situación expresa y que obviamente se inclinaría hacia la protección de la vida, incluso de la salud. Añado en este punto, para culminar en esta pregunta, incluso por directriz del Ministerio de Salud, pues en cuanto al sistema penitenciario, se tiene que cumplir con una cuarentena para las personas que se les ordenen detenciones en donde no pueden ingresar a un centro penitenciario formal mientras no se cumpla con esa cuarentena de 14 días, en donde quede plasmado de que ninguna de esas personas es portadora del COVID-19 y que pueda ocasionar que la enfermedad se propague en las cárceles del país. Entonces, aplicar medidas de detención incluso puede en esta época de pandemia poner en riesgo la salud, la integridad del ser humano y tendría que analizarse en cada caso específico que esa sanción se aplicaría ante una renuencia injustificada de pensión alimenticia. Queda entendido que el padre o madre que tiene la responsabilidad de pagar la pensión alimenticia a su descendiente debe de acudir al juzgado de la causa para solicitar la revisión incluso del monto del pago de esta pensión alimenticia. ¿Cuáles son los horarios de los juzgados y si pueden hacer estas consultas de manera electrónica? Nuestro horario de atención en el órgano judicial, una vez se reanudaron los términos judiciales, sigue siendo el mismo que contempla la ley, es decir, de 8 de la mañana a 12 de mediodía y de 2 de la tarde a 5 de la tarde se está atendiendo al público de manera regular, sin embargo, cada jurisdicción se vio la necesidad de adoptar un protocolo de atención a los usuarios haciendo correcta observancia de las medidas sanitarias que sugiere el MINSA para evitar la propagación de la pandemia y los juzgados pues están abiertos para cualquier solicitud y sobre todo recuerden que deben apersonarse al tribunal a solicitar formalmente, no basta con justificar el incumplimiento de la pensión alimenticia con el hecho de la afectación del COVID. Deben acercarse a los tribunales y acreditar la situación que les impide cumplir con la pensión alimenticia o que les impida entonces cumplirla en una cuota vigente a través de sentencia. Además de la información que se le puede suministrar al usuario de forma presencial, que es la que hemos suministrado de forma corriente o regular, pues la pandemia nos ha obligado como institución a adoptar de mayor forma el uso de la tecnología, tomando en consideración el acuerdo 173 del 27 de mayo de este año 2020 por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, pues cada jurisdicción tiene que implementar un protocolo en cuanto al uso de la tecnología. La jurisdicción de familia ha adoptado este manejo de información a través de medios electrónicos. Así contamos cada despacho de aquí del Distrito Capital con un correo institucional del juzgado que puede ser ubicado por los usuarios si acceden a la página del órgano judicial y le dan clic al directorio telefónico. Allí, además de los números de teléfono de cada despacho, podrán observar aquellos despachos que cuentan con su correo institucional y donde podrán identificar y absorber cualquier consulta que tengan. Vale mencionar que el correo está habilitado para consultas, consultas de expedientes, consultas de información. Sin embargo, y se está trabajando en ello para futuras ocasiones pues implementar incluso la tramitación electrónica. Hemos implementado también en la jurisdicción de familia las notificaciones una vez integrado un proceso a través de correos electrónicos e incluso los edictos electrónicos que se publican en la página del órgano judicial. Esto para evitar pues la aglomeración en los despachos en esta época de pandemia, sobre todo para hacer más rápido y expedito pues los trámites judiciales y la información a las personas, fomentando pues el acceso a la justicia, pues que es un compromiso de nuestra institución adquirido a través de diversas normativas de las cuales somos suscriptores en el rango internacional. Gracias licenciado Eduardo Vargas Reyes, juez cuarto municipal de familia del distrito de Panamá por haber participado de manera virtual en el bufete de Linda y orientar esos padres y madres de familia, sobre todo aquellos que han sido afectados económicamente por la pandemia del COVID-19. Ya lo sabe, si usted se va a personar a los juzgados de familia, debe de tomar todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Dios mediante, nos vemos el próximo viernes y con el apoyo de mi productor Carlos Figueral.